¡Suscríbete al canal! Las competencias se disputarán desde las 13 horas. También comienza la temporada en las Cachiras del Cupa. La Fórmula A conjuntamente con las plataformas 1800 y el Turismo 2000 que organiza el Club Esparta de Colonia Valdense. Desde las 10 de la mañana, clasificaciones y carreras. Se llevará a cabo en Durazno la segunda fecha internacional de velocidad en tierra y la primera de Enduro en Míguez, Departamento de Canelones. Tramitirá en directo este domingo a partir de las 12 y 30 horas, CX30, Radio Nacional y Todo Motor con la cobertura periodística de Nelson Quiningueli y Henry Ducos. Lanzamos los eventos. Este año vamos a tener rugby y tenis. Este primer fin de semana el rugby, categoría sub-16, con tres equipos que vienen de Argentina. Y el otro fin de semana, el clásico tenis que se cumplen 10 años de la Copa. En el Carrasco de Lontenis, campeonato doble mixto, que se van a París a ver a Roland Garros. Con dos pilotos nuevos y bueno, vamos a tratar de defender el campeonato. Va a ser difícil porque tenemos algunas cosas que trabajar sobre los autos, pero bueno, el año pasado empezamos peor y terminamos ganando campeonato. Con la RAT y con Fernando Rama. Como siempre, para los que nos dicen, dicen algo siempre tenemos un piloto del interior. El mercado viene con una baja, es bien clara, está en el entorno de, a nivel de entregas del entorno del 20-25% claramente. A nivel de señas, la caída es más grande. Nosotros, en contrapartida, estamos teniendo un muy buen año. Estamos creciendo en participación del mercado, estamos creciendo en unidades. Hoy estamos terceros en el ranking. El 207 que se lanzó hace apenas 7 meses, ya lleva más de 500 unidades vendidas. Estamos presentando el 308 SW en estos días, el nuevo 107, y para la segunda mitad del año tenemos alguna novedad.